El jueves van a estar definiendo los docentes si aceptan o no el 35% que le ofreció el gobierno de la provincia, en paritaria. Sonia Alessor, la titular de la Cetera, Idam Zafé, dijo que es una buena propuesta, la del gobierno. El 35% es una buena propuesta, en tres partes lo estamos viendo. Este es el ofrecimiento a los docentes, 18 en marzo, 8 en julio, 9 en el mes de septiembre. ¿Esto es para todos los sueldos? Esto es, sí. ¿Preguntas desde el mínimo hasta el...? Hay escalas también, estamos hablando de un promedio, esto es para los sueldos básicos, después hay que ir viendo otras cuestiones, como por ejemplo también el material didáctico que se duplica prácticamente, sigue siendo bajo, son creo que 1300 pesos. Pero bueno, el número, el porcentaje comparado con la inflación, según Soña Alessor es bueno, es bueno, 35%. El jueves se define, el jueves van a estar votando tanto Sadov como Zafé, Pedro Bajugar de Sadov dijo lo mismo, dijo que es una muy buena propuesta, porque comparándolo con la inflación, le van a ganar la inflación. Bueno, un optimista del gol también Pedro Bajugar, pero bueno, con un buen número, según AMSAFE, según los dirigentes de AMSAFE y los dirigentes de Sadov, vamos a ver qué pasa el jueves respecto a la decisión. Y mañana va a haber reunión con este número, todos suponemos también a discutir de la paritaria central de los trabajadores estatales, así que también estaremos atentos a eso. ¿Alguna novedad de último momento, Belianito? No, no, no estaba pensando en el caso de los empleados públicos y docentes en Terribos, si no la aprueban igualmente, se firma el decreto. Y atroen. Ya está, ya rige eso. Ya rige, ah. Claro, claro, están en febrero, comenzaron a percibir este aumento, que fue rechazado, que de hecho esta semana comenzaron el día de ayer con paro, y está previsto para el 11 y el 12 también, por lo menos Zagmer, seguir en el plan de lucha como desde la semana pasada, pero ya están percibiendo el aumento para los básicos del 36% y para los sueldos más altos apenas del 15%. Pero sí, 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 ya se está efectivizando con los sueldos que percibieron ahora en los primeros días con el cronograma del mes de febrero. Sí, 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 por más que esto fue claramente rechazado, no solamente por ACMER, sino también por AMET y por SADOP, que tienen previstas también otras medidas de fuerza. Recordemos que está la carpa blanca de nuevo en la ciudad de Paraná, la carpa docente, algo que no sucedía desde el año 2017 en relación a este reclamo sobre todo salarial, pero en este contexto también en relación a determinadas cuestiones laborales, como por ejemplo eran las partidas de limpieza, todo lo que tiene que ver con el recondicionamiento y sobre todo con la infraestructura de los colegios. A ver, cuando el gobernador dijo que se hizo una fuerte inversión para los colegios y para las escuelas de la provincia de Entre Ríos, el año pasado sobre el final del año pasado, teniendo en cuenta esta situación de presencialidad, de virtualidad, que los chicos tenían que volver, los docentes también y demás, quedó contrarrestado con lo que fue la última lluvia en la ciudad de Paraná, donde varios colegios de la capital entrerriana, estamos hablando de la capital entrerriana. Se llovieron todos. Se llovieron absolutamente, estaban inundados los colegios en donde habían retomado las clases y donde tuvieron que suspenderlas por lo menos por 10 días para tratar de sacar el agua y tratar de hacerle las mejoras correspondientes para poder dar las clases como corresponde. La verdad que es una situación compleja, pero es así como vos decís, ya se hizo efectivo el pago del 36% para el salario mínimo con lo que se ha cobrado por parte de los docentes entrerrianos a los primeros días del mes de febrero.